Nosotros hemos realizado un dictamen en el día de ayer respecto a la solicitud de revisión tarifaria de la empresa Agua Santa Fecina Sociedad Anónima. Para eso hemos trabajado con los informes de las áreas técnicas del organismo que han evaluado la solicitud de la empresa y también hemos valorado el resultado de las dos audiencias públicas que hemos realizado en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, donde han tenido oportunidad de expresarse los usuarios, sus organizaciones, autoridades políticas de la provincia de Santa Fe y por supuesto la empresa, que es el momento que tiene para poder explicarle a los usuarios de ASA los motivos de la solicitud de aumento. ¿Cuáles son los resultados de este dictamen que nos podés contar? Bueno, nosotros hicimos una valoración sobre la actividad que la empresa viene desarrollando en el último año, entendemos que estamos frente a una empresa con mayor actividad, que ya ha comenzado a operar acueductos, los informes de las áreas técnicas nos indican que las proyecciones que la empresa hace para el año 2019 respecto de sus gastos operativos se aproximan bastante a lo que solicitan. Nosotros hacemos una valoración también sobre la intensificación de la puesta de caudalímetros por parte de la empresa, el sostenimiento de la obra pública y bueno, y hacemos algunas recomendaciones que también tienen que ver con esto. No obstante eso, nosotros entendemos que de las audiencias públicas hemos tenido como resultado que es necesaria una vinculación entre el aumento de los salarios de los trabajadores con el aumento de las tarifas de servicios públicos, creemos que esa vinculación garantiza los principios de racionalidad y proporcionalidad y le pedimos a la autoridad de aplicación que tome en cuenta eso al momento de establecer un porcentaje de aumento. Nosotros entendemos que la empresa necesita un aumento tarifario, las previsiones que la empresa ha realizado han quedado totalmente desactualizadas en un contexto inflacionario con variaciones en el tipo de cambio y nosotros no discutimos eso, sí entendemos que es necesario un aumento gradual en la tarifa porque necesitamos vincularlo con el aumento de los salarios de los trabajadores que son quienes pagan la factura todos los meses.